Un saludo para ti que ya estás preparado para aprender un poquito más de fracciones conmigo. Y antes de empezar las operaciones con fracciones, hay una herramienta que es muy, pero que es muy importante que aprendas a usar. Y se trata de la amplificación y simplificación de fracciones. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Vamos a multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Si tenemos la fracción 2 sobre 4 y queremos obtener 4 sobre 8, pues multiplicamos arriba y abajo por 2 y ya está. 2 sobre 4 y 4 sobre 8 están representando la misma cantidad. Una fracción amplificada no altera la porción. Y ya sea que te ofrezcan 2 cuartos de pizza o 4 octavos, va a ser la misma cantidad. Llevemos esto al álgebra. Queremos amplificar por 5 la fracción A sobre B. Tenemos que multiplicar arriba y abajo por 5 y el resultado será 5A sobre 5B. Y tanto A sobre B como el resultado, que es 5A sobre 5B, van a representar la misma cantidad. Simplificar fracciones. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil también. Vamos a dividir numerador y denominador por el mismo número. Y aquí pueden observar algunos ejemplos de simplificación. En el primer caso, simplificamos por 2 y en el segundo por 3. Como podemos observar en los gráficos, una fracción simplificada no altera la cantidad representada. Y aún si seguimos simplificando, podemos ver que la porción se mantiene igual. Un ejemplo en álgebra. Si queremos simplificar por 7 la fracción 7A sobre 21B, vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por 7 y vamos a obtener A sobre 3B. Podemos concluir que tanto 7A sobre 21B, que es la fracción original, y A sobre 3B, que es nuestro resultado, ambas van a representar la misma cantidad. La fracción que resulta de amplificar o simplificar otra fracción y la fracción original son fracciones equivalentes. Ellas representan la misma cantidad, la misma porción. Cuando trabajes con fracciones, inspecciónalas siempre. Ellas deben ser simplificadas hasta su mínima expresión. Y cuando logramos esto, cuando ya no podamos dividirla más arriba y abajo por el mismo número. Ahí entonces sabremos que tenemos la fracción en su mínima expresión. Y en casi todos los exámenes en los que vas a tener que escoger una respuesta entre varias, las fracciones te las van a presentar simplificadas hasta la mínima expresión. Por eso es importante tener esto en cuenta. Recuerda siempre practicar lo aprendido para que no se te olvide. Y ahora sí, en la próxima, operaciones con fracciones. ¡Nos vemos!